Confesiones de San Agustín Libro séptimo, capítulo décimo primero Precariedad de las criaturas Y miré las demás cosas que están por bajo de ti y vi que ni son en absoluto ni absolutamente no son Son ciertamente porque proceden de ti pero no son, porque no son lo que eres tú y solo es verdaderamente lo que permanece inmutable pero para mí, el bien está en adherirme a Dios porque si no permanezco en Él, tampoco podré permanecer en mí pero Él, permaneciendo en Sí mismo, renueva todas las cosas y Tú eres mi Señor, porque no necesitas de mis bienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!